primero pide 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 y al colocar el quinto lo colocamos y abre hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular aquí lo tenéis, es un Tesa TK100 es un cilindro de aspecto muy intimidante tiene 11 pernos dos filas de 5 en la parte inferior más un perno interactivo en la parte superior, aquí lo podéis ver el ganzué, recientemente otro Tesa TK100, sería este esta era una versión anterior esta, como veis, trae una barra de acero anti extracción aquí abajo, muchos más insertos anti taladro trae una placa de acero anti taladro en la parte frontal y el rotor estaría montado de tal manera que se extrae por la parte trasera no se extrae por la parte delantera, con lo que sería mucho más difícil también la extracción con un tornillo un cilindro que, como veis, es espectacular voy a intentar ganzuarlo luego lo desmontaremos y podremos ver los pernos que lleva dentro aunque no podremos desmontar este por completo el rotor va anclado con un clip un clip especial, ahora lo veremos con más detalle que para soltarlo hay que aplicar presión en estos cuatro puntos a la vez para ello hace falta una herramienta especial que yo no tengo pero no nos vamos a quedar sin ver cómo es completamente por dentro el cilindro porque para eso tengo aquí un cilindro que está roto, está completamente desmontado, que sería éste y que nos va a permitir ver todas las piezas para los que lo estéis pensando no lo he roto yo no... sí que estaba presente cuando cuando sucedió el romperlo es un cilindro que, como veis, tenía su propia llave, funcionaba perfectamente pero se decidió romperlo para desmontarlo por completo y ver todas las piezas una auténtica pena bueno, nos va a permitir ver todas las piezas y eso está muy muy bien vamos a ver aquí podéis ver cómo está fracturado el rotor por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, es por donde se ha roto aquí había un clip, un clip que entra dentro del cuerpo del cilindro ahí hay una muesca y que, como veis, tiene que ser comprimido desde los cuatro puntos a la vez para poder soltarlo lo que se hizo fue romper el rotor si este es un rotor normal faltaría toda esta parte de aquí, lo han fracturado por aquí y eso va a ser lo que nos va a impedir desmontar el que ganzúe por completo pero en este caso sí que vamos a poder hacerlo como veis, este sería el perno interactivo está presente, aún no lo hemos sacado por esta parte de aquí tenemos una chapa que nos va a permitir sacándola ahí está es una chapa que deslice y nos va a permitir sacar todos los pernos, para verlos, pernos y contrapernos y podremos ver que el contraperno... perdón, el perno interactivo está aquí hace su función y si lo ganzuamos el rotor gira esto es lo que podremos ver en el cilindro que voy a ganzuar el perno interactivo está presente y funcionando pero además este nos va a permitir desmontar el rotor, ver cómo es el rotor y cómo es el cuerpo por dentro vamos allá vamos a sacarlo, como veis sale por detrás así es mucho más difícil que extraigan el rotor por aquí, por delante vamos a ver si quiere salir, ahí está ahí está la placa este sería el rotor este de aquí tiene esta placa lateral de acero para centrar la llave y aquí podéis ver cómo es el rotor en detalle esta sería la parte frontal, tiene esos insertos de acero esos insertos de acero encajan en las muescas de este disco antitaladro es un disco de acero endurecido para dificultar el taladrado del rotor ahí podéis verlo lleva dos alojamientos para interactivo, no sé por qué, el que funciona es el segundo el interactivo estaría ubicado aquí como veremos ahora y aquí tendríamos los alojamientos para los 10 inferiores como veis tiene barra antitaladro ahí aquí también y en esta parte de atrás hay un inserto de acero, sería éste, no es una barra antitaladro, como veis sobresale ahí a ver si me puedo acercar un poquito más aquí sobresale, éste sería el que comprime el elemento móvil de la llave para empujar al interactivo, vamos a verlo, a ver si puedo que ponga el anillo ahí está ahí entra la llave, como veis ahí está empujando a la llave empuja a la llave en este punto empuja a este elemento móvil, lo comprime, ese elemento móvil sobresale aquí y es a su vez el que empuja al interactivo, ahí lo podemos ver ahí está el interactivo y ahora lo empuja y le hace subir para quedar en línea con la línea de corte así es como funciona el interactivo en esta cerradura bien más respecto al rotor, eso sería todo como veis el cuerpo está hecho para que se extraiga el rotor por detrás ahí estaría el contraperno del interactivo, cargado a muelle que sobresale y los alojamientos para los inferiores está muy bien la chapa esta chapa que lleva aquí y que desliza y nos va a permitir desmontar, no sé si con comodidad, pero va a hacer lo posible desmontar de manera ordenada pernos y contrapernos y muelles es un cilindro, como veis, complejo y que merece la pena, yo creo, ver entretenimiento aquí hay insertos anti taladro muy bonito, muy muy bonito respecto a los pernos, novedades en este todos los pernos serán regulares en este vemos que hay contrapernos que son spool vamos a acercarnos, como ves, son spool a mitad de ellos, en este eran spool otros eran regulares, como este de aquí este sería un perno interactivo y una cosa singular que creo que influye en el ganzuado sería que parte de los pernos, como este serían pernos en los que la cabeza es redonda y ocupa toda la parte superior del perno como veis es cónica y hay otros pernos, como este de aquí en los que la cabeza, a ver si lo puedo girar este de aquí también nos puede servir a ver si puedo hacer zoom como veis la cabeza no ocupa todo el perno y está desplazada esto se traduce en la llave aquí podéis verlo esta sería la alineación de los cónicos de los que están centrados pero los que están descentrados como éste la punta caería aquí como veis está desplazada este y este están desplazados y eso supone que cuando circulas con la ganzúa tú vas buscando los pernos en una ubicación determinada y a este te lo vas a encontrar en la parte trasera de la ganzúa eso dificulta empujar el perno correctamente coincide en el que vamos a abrir que los dos desplazados llevan spool eso dificulta la colocación de esos spool de tal manera que es más fácil acometerla desde esta otra posición aunque estés girando al revés de lo que lo que sería más cómodo creo que eso influye en el ganzuado yo no creo que que sea su objetivo pero simplemente será para conseguir más combinaciones pero sí que repercute y lo hace más difícil los muelles como veis son más pequeños, de acero pero bueno esta sería como es el TK100 esta versión del TK100 por dentro vamos a intentar ganzuar este de aquí y luego vamos a intentar desmontarlo lo que voy a hacer va a ser sacar previamente estos pasadores dejar uno o dos parcialmente metidos para que se sostenga y poder hacer tensión y después de ganzuarlo extraerlos completamente y desmontarlo hasta donde sea posible para ver los pernos que están todos allí todos activos y haciendo su labor dejarme prepararlo y nos ponemos a ello ya he extraído los los pernos se sacan fácilmente, los he dejado preparados para desmontarlos fácilmente una vez de que hagamos la apertura esta sería la llave de esta cerradura es lo que queda de la llave como veis funciona perfecto os muestro la codificación vamos a ver vamos a ver tiene... el lado más difícil es este lado izquierdo tiene primero y segundo cortos el cuarto es más largo pero es que el tercero que está aquí no sé si llegáis a apreciarlo y el quinto que está aquí son extremadamente cortos son excéntricos, como veis van hacia un lado y además llevan spool estos son los más difíciles de encontrar con la ganzúa y de empujar correctamente para colocarlos en este otro lado son todos largos, salvo el segundo que es más corto no darían demasiados problemas bien, una codificación bonita, como veis tiene todo vamos a intentar la apertura es un cilindro que no es mío pero tengo permiso del propietario para desmontarlo lo cual no me tranquiliza mucho porque el cilindro corre riesgo, claro, de estropearse, pero bueno voy a utilizar este tensor comercial, creo que es de Southport uno de los mayores problemas en estas cerraduras es la tensión es realizar la tensión como veis el anillo anti taladro, la placa anti taladro limita tiene en el centro unas guardas, limita la colocación de tensores no es nada fácil, realmente es uno de los... se me ha caído el tensor uno de los mayores problemas a resolver para el ganzuado de estas cerraduras yo voy a utilizar este tensor colocado en el lado izquierdo intentaré acceder a todos los pernos sin quitar este tensor caso de ser necesario utilizaré otro más colocado en este lado para poder liberar este y tocar algún perno pero normalmente consigo la apertura desde este lado bien, vamos allá perdón como habéis podido observar, estoy a escatarrado, ya disculparéis la voz pero es lo que hay vamos allá, vamos desde el principio este normalmente los TK100 el último perno que se coloca es el perno interactivo pero en este caso es el primero que pide, a veces pide este primero de la derecha, ha hecho un ligero clic pero ya no pide ningún otro perno y hay que ir directamente a buscar al interactivo vamos a ver si lo podemos encontrar está en la parte superior vamos a ver como todo ahí está, ha hecho un clic y un ligero giro hay que acostumbrarse y practicar para encontrarlo primero colocado, segundo nada, tercero nada, cuarto un clic quinto un clic primero un clic segundo nada, tercero nada, cuarto, quinto, vamos a ver primero, segundo pide, un clic tercero pide, un clic cuarto parece colocado quinto no estoy seguro segundo un clic cuarto quinto quinto pide vamos a ver, primero, segundo, tercero, cuarto colocado no, he pasado el quinto quinto distensiono pide el quinto cuarto, perdón, un clic quinto un clic primero tercero pide cuarto colocado, quinto colocado primero un clic segundo pide un clic un clic tercero, al tocar el tercero caería en falso colocado ahí está, parece que los de este lado están no son fáciles de colocar tercero, cuarto, quinto vamos a empezar con los del lado izquierdo primero un ligero clic primero un ligero clic segundo un clic y un giro tercero... es un spool vamos a ver, primero, segundo tercero nada cuarto cuarto quinto nada ahí tercero no, segundo, ha hecho un clic vamos a ver si localizamos el tercero 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 este sería el quinto primero segundo 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 es un spool y la posición en la que tengo el tensor es la contraria al colocar un spool cómodamente ahí ha hecho un clic vamos a ver este lado segundo se ha saltado volvemos a colocar el segundo cae en falso colocado primero, segundo, tercero estaría colocado queda el quinto ahí está creo que he localizado el quinto, da rotación lo colocamos vamos a la derecha primero segundo colocado tercero cuarto primero segundo tercero cuarto y quinto algo nos falta en la izquierda primero segundo 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 tercero no hemos colocado el quinto correctamente no es fácil tengo que dejar prácticamente, ahí está, ahora sí, de hacer tensión con lo que saltan los de la derecha cuarto cuarto ha saltado primero hace un clic segundo un clic tercero pide un clic y ahí al tocar el tercero finalmente abriría bueno, una apertura un tanto accidentada, he conseguido abrirlo haciendo tensión solo en uno de los lados, creo, sin utilizar este otro no tengo otro cilindro TK100 de este modelo, con lo que no he podido practicar tendría que abrir más para saber si esa es una manera de hacer tensión correcta y que sirva para todos o no en cualquier caso es una apertura, no es una apertura fácil para mí estoy contento de haber podido ofreceros la en vídeo y vamos a ver si ahora puedo ofreceros también un desmontaje digno voy a cerrarlo porque tengo la llave y lo vamos a desmontar por debajo, con lo que no debería haber problema lo cerramos vamos a intentar desmontarlo y vemos si lo conseguimos vamos allá y 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 sí y pues esto sería lo que lleva dentro vamos a ver en primer lugar lo que os comentaba, aquí podéis ver, este rotor está completo, no está partido como el otro, ahí está la grupilla que ocupa parte del cuerpo y parte del rotor y para sacarla hay que comprimirla, pero hay que comprimirla a la vez en los cuatro puntos para eso hace falta una herramienta especial que yo no tengo aquí estaría el perno interactivo está funcionando, cargado a muelle, como veis, podemos comprobarlo metiendo un tensor viendo que no gira el rotor, pero si lo ganzuamos giraría, ahí lo tenéis, no gira, pero si lo ganzuamos giraría ahí está, los 11 pernos estaban dentro y funcionando lo que nos quedaría por sacar sería el rotor, pero ya lo hemos visto en el otro en el otro cilindro vamos a ver los pernos, vamos a ver si puedo hacer mi sitio a ver si puedo hacer zoom como veis hay pernos que son cónicos, pernos que son excéntricos, como habíamos visto todos los pernos serían normales, independientemente de esa característica no son aserrados, no tienen nada especial, y en los contrapernos el tercero el sexto y el décimo serían spool el resto son contrapernos normales este llevaría solo tres spool los muelles de acero, todos iguales, pequeños, para para poder entrar en este espacio y este sistema con la chapa, que nos ha facilitado muchísimo el desmontaje sin que sucediese un desastre, está muy bien bueno pues esta habría sido la apertura de este TK100 aquí como veis ha quedado el embrague al aire y la barra anti extracción de acero estos serían suplementos, es un sistema modular para adaptar a la longitud de cilindro que se desee los cilindros en principio tienen la longitud mínima y luego con estos suplementos se consigue hacer el cilindro completo de la longitud que se desee bueno, como os decía esta habría sido la apertura de este cilindro TESA TK100 con 11 pernos activos, 10 más un interactivo espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo